Bienvenidos al resumen de noticias en Confidencial, Colombia. El gobierno y las FARC pusieron en marcha el plan de sustitución voluntaria de cultivos con el que buscarán darle una solución definitiva al problema de las drogas. Este año se invertirá un billón de pesos y se sustituirán 50 mil hectáreas en 40 municipios del país. En otras noticias, no paran los atracos en los buses de la SITP en Bogotá. Este viernes, nueve ladrones robaron a diez pasajeros en el norte de la capital. En lo corrido del año, se han presentado 37 hurtos en los buses de la SITP. En noticias internacionales, hoy se produjo el encuentro entre la primera ministra británica, Theresa May, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los mandatarios se comprometieron a consolidar las relaciones comerciales entre ambos países. Entre tanto, el magnate mexicano, Carlos Slim, hizo un llamado a sus connacionales en el sentido de que no deben dejarse, pero tampoco entregarse a las pretensiones del presidente norteamericano. En deportes, destacamos la segunda juventud que están viviendo Rafa Nadal y Roger Federer, quienes se clasificaron a la final del abierto de tenis de Australia y le demostraron a las nuevas generaciones que aún tienen madera. Encuentre la ampliación a esta y otras noticias en ConfidencialColombia.com. También estamos en las redes sociales como Facebook y Twitter.